Como parte de su línea estratégica de formación avanzada y desarrollo humano, el rector Pablo Vera Salazar presidió el acto de certificación de la tercera cohorte del Diplomado en Liderazgo Transformacional, cursado por 63 estudiantes de la Universidad del Magdalena. Este proceso fue muy enriquecedor, ya que nos permite reconocer nuestras habilidades y ponerlas en práctica en los diferentes escenarios que nos encontramos aquí en nuestra vida cotidiana. La Universidad del Magdalena en grandes rasgos ha aportado mucho en mi crecimiento personal y profesional. La empatía fue algo que rescatamos durante todo el proceso de formación para ser un líder transformacional y también el rescate de la felicidad en nuestro medio educativo. Fue una experiencia excelente porque también tuve la oportunidad de compartir con otros líderes de aquí de la Universidad Magdalena, lo cual ayuda mucho a que uno pueda extender los lazos con las personas y poder coordinar o dirigir distintos proyectos también en conjunto con otros programas. Fue una experiencia enriquecedora para mí, sobre todo con el mentor que teníamos, que ya tiene tanto recorrido como líder. Cómo ser una persona capaz de empatizar con otras personas, de inspirar y motivar a otras personas. Durante esta jornada también fueron certificados en pluridiversidad con enfoque basado en género 48 estudiantes, entre ellos pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Pedagógica del Caribe, a través del convenio entre la Alma Mater y la Fundación Casa en el Árbol. Tuvimos este acto de entrega de certificados, ellos recibieron las capacitaciones, lo hicieron en conjunto con estudiantes de nuestra universidad y también con egresados que hoy se están certificando. Por su parte, 15 estudiantes recibieron su certificación del curso en Derecho del Trabajo para No Abogados, que en su segunda cohorte se ha consolidado como escenario de respuesta a los interesados por aprender áreas relacionadas con la abogacía, sin desenvolverse como estudiantes o profesionales de las mismas. Necesitamos multiplicar estos espacios para que más gente sienta y entienda el compromiso tan grande que implica tener acceso a la educación de alta calidad. Aún más incluyente e innovadora.